Para la volante una garra única Al mismo instante en que dos almas noquean a la deidad Para ahí dame un beso que no me ponga tieso Que me haga olvidar que el mundo va perdiendo peso Y que hay más cruces que sueños en la oscura ciudad Que hay más luces que sueños en la puta ciudad Tu iglesia no habla de esa luz No todo diablo viene del laberro respirando tu respiración Que van tan mansos mis otros llor La almohada ya no me va a desterrar Te hacen las agallas un ávido jardín Entre tanto Führer logró crecer la flor Para hacerse afín del frenético sentir ¿Será que otro baila en las penas? Y la linda luna, luna te tiene que tocar ¿O será que las hojas a veces se nos cansan de sangrar? ¿Será que las hojas a veces se nos cansan de sangrar? Con respirar Tu respiración Quedan tan mansos mis otros llor Respirando tu respiración Quedan tan mansos mis otros llor ¿Será que las hojas a veces se nos cansan de sangrar?